¿Qué onda? ¿Cómo están? Y bienvenidos a este nuevo video de Destiny 2. Ya estamos a 9 de octubre, por lo tanto también es el reinicio semanal, es martes. Y ya estamos en el sexto desafío ascendente, o sí, ya son seis. Y nos ubicamos justamente en Brumas de Divalia y vamos a ver el video para hacer el recorrido y encuentren la ubicación exacta de este desafío ascendente semana seis. Antes de eso, si ya completaron los seis desafíos anteriores contando este, es decir, un total de seis, van a obtener un logro y también un emblema que se llama victorias secretas. Con este emblema vamos a poder ver cuántos desafíos ascendentes hemos hecho con nuestros personajes. Y bueno, pues ahí está el video. No olviden suscribirse, dejar su like, compartirlo. Les dejo el recorrido con un poco de música. En un momento regresamos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y ya que estemos en el sector perdido de cámara de luz estelar, nos vamos a nuestro menú y activamos nuestro ítem de la tintura para poder ver el portal. O si no, si es que lo quieren activar mucho después o antes, como ustedes quieran. Pero el chiste es poder activarlo para que aparezca el dicho portal. Y así comenzar el desafío ascendente de la semana seis. Al momento de transportarnos nos van a ubicar en una estructura y van a aparecer tres caballeros de esos gigantes. Y tenemos que seguir esta bolita, que es la de Tola, me parece. Y al momento de que pasamos por la bolita, como que se empieza el desafío. ¿En qué consta la dinámica de este desafío de esta semana? Pues para que lo entiendan rápido, de hecho está muy fácil, es huir de esos tres caballeros. Y en el recorrido que vamos haciendo van a aparecer enemigos pequeños. El objetivo principal de esos enemigos, obviamente, es retrasarnos para que esos caballeros nos alcancen y pues nos partan en pedazos con esas achotas porque pues son tres, tal vez sobrevivamos a un golpe, pero dos o tres, y eso sí lo dudo. Y también en el camino van a aparecer lo que son esas como explosiones en las paredes que pues simplemente si te acercas en el momento indicado para ellos, pues vas a salir volando y te pueden tirar y vas a tener que volver a empezar el desafío. No es necesario matar a los enemigos, te puedes pasar corriendo si es lo que quieres. Definitivamente yo lo intenté y sí se podía. Pero hay enemigos que sí te recomiendo que derrotes, como por ejemplo los aulladores. Ellos definitivamente sí los tienes que matar porque tienen mucho como que adquisición de blancos. Entonces, al momento de que te empiezan a disparar, no te sueltan, por más que tú te muevas, por más que tú corras, incluso si estás detrás de una estructura, te siguen disparando y exactamente si no estuviera la estructura te estarían dando. Entonces, ellos sí te los recomiendo que los mates con un sniper, con un fusil explorador o con un roquetazo, pues caen muy rápido. O si eres muy rápido, pues te puedes acercar a ellos y reventarlos con un escopetazo. Y en sí, de eso se trata este desafío. Y así se dieron cuenta que aunque nosotros avancemos, a los caballeros, sino en ciertas partes del recorrido, los van a transportar muy cerca de nosotros. Entonces tú dices, ah, voy bien rápido y bla, 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 bla. Pero cuando llegamos a cierta parte del recorrido, los van a adelantar. Entonces ahí ten cuidado. Los enemigos, se los repito, no es necesario matarlos. Algunos sí. Si se les complica un poco, los pueden matar con super, los pueden matar con un roquetazo, con un lanzagranadas. Por ejemplo, aquí en el recorrido ya vieron que aparecieron ahí cuatro cabales con escudo. Ahí los pueden haber matado con una granada, con un roquetazo, con un lanzagranadas. O simplemente se pudieron haber corrido. Y justamente después de esos cuatro cabales, les van a aparecer los tres caballeros en frente. Pero ojo que ahí ya no van a tener lo que son como que sus cascos. Si ves que se les vean, que se les ve como que el cerebro. Y como que entran en el modo Berserker, así como que medios locos. Y empiezan a correr. O sea, ya no van lentos, ya van super rápido. Entonces ahí sí les recomiendo que como que los... Les hagan un tipo de zigzag, esquívenlos. Por ejemplo, yo salté hacia la derecha casi al vacío. Pero gracias a que llevo el cazador, salté un poquito alto. Entonces sí pasé ese recorrido casi saltando. Y muy alejado de ellos. Entonces les recomiendo lo mismo. O muévanlos hacia la izquierda. Hagan que los sigan a la izquierda. Y yo cuando se les acerquen un poquito, pues vayan corriendo hacia la derecha. O al lado contrario de donde estén. Y así es eso. También les van a aparecer lo que son los pequeños ojitos que te empiezan a disparar. Yo con el cañón de mano, con dos disparos, caen muy rápido. Esos también se los recomiendo que los maten. Porque al igual que los aulladores, también tienen mucha adquisición de blancos. No tanto como ellos. Pero sí te van a molestar. Sí, sinceramente es una molestia. Y sí, los recomiendo que los destruyas. Y después de eso, vamos a lo que es el recorrido a pie, se podría decir. Ahora vamos a entrar al recorrido de estar saltando estas piedras que están flotando. Aguas con estas piedras. Porque se están moviendo muy lentamente. Y ustedes pueden decir, agua cae en esta piedra. Pero como puede estar inclinada, puede ser que no pises bien. Y te resbales y no puedas ni brincar. Y vas a tener que volver el desafío. Hacer el desafío. Y por ejemplo, a mí me pasó eso. Me caí como unas tres veces. Porque las piedras no se quedan quietas. También aparecen de nuevo aquí en este recorrido de saltar. Lo que son los pequeños ojitos que te están disparando. Sí, también les recomiendo que los destruyan. Tal vez si eres nivel alto, pues no te molesten tanto. Pero a mí, por ejemplo, estar saltando y que me estén disparando. Pues sí, me estresa un poquito. Y por eso los destruyo. Ok, al momento de llegar a esta estructura. Sería ya el final del recorrido. Y es donde tenemos que hacer, pues, ahora sí que el final. Van a aparecer tres aulladores arriba. Creo que esto lo puedes hacer en diferentes aspectos. Si quieres hacerlo desde arriba y matar a los enemigos. Ahora sí que arriba de las estructuras. Pues tienes que destruir esos tres aulladores. Que son tres. Si es algo complicado. Entonces yo dije, no, mejor no destruyo los aulladores. Y mejor me la rifo estando abajo con este caballero. Y si estás abajo, los aulladores no te van a disparar para nada. O sea, ya no te preocupes de los aulladores. A menos que quieras irte arriba de la estructura y necesites estar alejado porque eres nivel bajo. Pues sí te recomiendo que destruyas a los aulladores. Y te quedes arriba disparando y estés protegido. Pero ahora sí que lo puedes hacer de esas dos formas. Ok, el chiste de esto, como se dieron cuenta, es que aparece solamente un caballero. Y lo tenemos que derrotar. Así, sin más, es lo único que tenemos que hacer. Derrotarlo. Lo pueden derrotar con sus supers. Lo pueden derrotar con sus armas pesadas. Con una escopeta. Por ejemplo, yo llevo la Ikelos. Llevo una Rocket. Y llevo el cañón de mano. Les recomiendo que también aparecen lo que son los poseídos con escudo. Que son los que te avientan. Derrotenlos rápidamente. Porque los puedes dejar vivos si no te das cuenta. Y cuando te des cuenta ya estás en el suelo porque te aventaron con su escudazo. Entonces, primero derroten a los enemigos pequeños. No salen muchos. Y también definitivamente a los poseídos que tienen escudo. Porque sí, definitivamente son molestísimos. Los pueden tirar sin querer. Así que tengan cuidado. Y al caballero. Recuerden que este caballero, este tipo de enemigos. Cuando le bajas demasiada vida, se le quita el casco. Se le ve el cerebro. Y vuelve a entrar a lo que es el modo Berserker. Que ya habíamos hablado antes de eso. Que empieza a corretearte. Empieza a correr más rápido. Sus golpes son más lejanos. Más brutales. Entonces, cuando llegues a ese punto en el que ya casi no tiene vida. Yo sí te recomiendo que guardes tu escopeta. O algo que lo baje muy rápido. Como por ejemplo la super del cazador de pistolero. O la que avienta las cuchillas. Para que lo bajes extremadamente rápido. Porque si lo dejas vivo en un espacio tan reducido. Con ese estado Berserker. Pues sí te va a costar un poquito de trabajo. Está muy pesado eso. Entonces, puedes matarlo con una y quelos. Como yo lo hice. Que luego, luego lo vi. Tenía mis ocho balas recargadas. Ya estaba yo preparado. Y pum. Muerto. Y ya. Pues eso es todo. Después de que derrotemos a lo que es el caballero ese. Ya terminamos nuestro desafío. Ya aparece lo que es el cofrecito. Ya puedes obtener tus recompensas. Entonces, yo aquí borré todo lo que tenía extra. Para ver si cuando agarro el contrato. Cuando lo completo. Me suelten algo y no se me vaya al depósito. Porque como odio que se me vayan las cosas al depósito. Y no las pueda yo examinar. Y bueno, pues ahí me dieron un casco exótico. Vaya, eh. Tuve suerte. Me dieron un casco exótico. Y también si se dieron cuenta. Me dieron lo que es el emblema. Que les había dicho. Por hacer el desafío ascendente. Que sería el número seis. Si es que se les va al depósito. Como a mí. No hay problema. Lo pueden ver aquí en estilos. En lo que son. Para ver sus cosas que tienen. Pueden ver aquí sus emblemas. Todo lo que han obtenido. En mundo abierto. Y aquí estará el emblema. Que se llama victorias secretas. Y dice desafíos ascendentes completados. Es el número que han hecho. Yo he hecho siete. No sé por qué tengo siete. A lo mejor hice uno extra. A lo mejor. Creo que ayudé alguna vez a un amigo con este personaje. Y por eso es que me cuentan siete. Pero en sí. Con que hagas los seis primeritos. Contando este desafío. Pues ya vas a tener este emblema. Y eso es todo. Espero les haya gustado esta información. No olviden suscribirse. Dejar su like. Compartirlo. Yo me despido. Guardianes. Que tengan mucha suerte. Bye bye. Chau.